Buenos días para todos, gloria a Dios por este amanecer, saludos en el nombre de Jesucristo, les invitamos a presentarnos en oración pidiendo su ayuda y su dirección para este día. Oremos, Padre bondadoso arrepentida estoy en tu presencia, si te he ofendido de alguna manera perdóname en el nombre de Jesucristo, escucha la plegaria agradecido nuestro corazón por el amanecer, por el descanso, la nueva energía y por cada una de tus bondades que son nuevas cada mañana. Padre bendito, recibe la gloria, la honra y la alabanza y concédenos en este día cada uno de tus hijos que te buscamos, Señor, porque reconocemos que te necesitamos, que somos débiles, que no podemos sin ti, pero con tu ayuda todo es posible. Bendice cada hogar, cada familia, cada persona que te busca, que te clama, puede encontrar refugio si es por enfermedad, si es por problemas que tiene que enfrentar, tú seas el abogado, el defensor, el consejero. Padre bendito, cada hogar, cada familia, cada matrimonio, todos sean bendecidos los hijos. Padre santo, la dirección de la iglesia presentamos delante de ti a todos los que con él colaboran, dale salud, tu protección, súpleles conforme a tu misericordia y en todo proyecto tú seas su guía y su consejero. Concédenos, Padre bendito, que todos al leer tu palabra seamos edificados y ésta nos corrija, nos enseñe a vivir de acuerdo a tu divina voluntad. Bendice a aquellos que van a su trabajo, líbrales de todo mal en las carreteras, en el campo o en la ciudad, en el hogar, esté tu protección. También pedimos por los niños en las escuelas, en universidades y colegios nuestros jóvenes y todos los que te necesitan en donde estén puedan encontrar respuesta en ti a sus necesidades. Concédenos un día lleno de fe y de esperanza. Los enfermos vean tu gloria, haya la salud que necesitan, Padre bendito, aumenta la fe en cada corazón. Te presentamos también las iglesias de hoy, sean edificadas y bendecidas de una manera especial. Permítenos, Señor, que tu palabra nos corrija, nos haga ser hombres y mujeres de fe, de esperanza, de seguridad en ti. Ayuda al afligido, ayuda al que está en vicios, rescata sus almas, dale las fuerzas, Padre Santo, que con toda la confianza se allegue a ti buscando el refugio. Permítenos que este día sea de bendición, seas nuestro consejero y nuestra fortaleza. Te lo ruego humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Compartimos la alabanza. Hermano, ¿por qué estás triste y te veo cansado y no puedes ir más? Aprendo que tu camino no es tan fácil de caminar. Existen muchos abrojos en la espina de su puridad. Él quiere ahogar tu vida, pero recuerda que no pueda. Confía siempre en Jehová. La lluvia se ha terminado, el sol muy claro aparecerá. Confía siempre en Jehová. Confía siempre en Jehová. Confía siempre en Jehová. Que nada te faltará. Que nada te faltará. Lo que tu camino no es tan fácil de caminar. Existen muchos abrojos en la espina de su puridad. Él quiere ahogar tu vida, pero recuerda que no podrá. La lluvia se ha terminado, el sol muy claro no apanecerá. Enlumbrará tu camino para que puedas tu caminar. Confía siempre en Jehová, en nada te faltará. Confía siempre en Jehová, en nada te faltará. Existen muchos abrojos en la espina de su puridad. Él quiere ahogar tu vida, pero recuerda que no podrá. La lluvia se ha terminado, el sol muy claro no apanecerá. La lluvia se ha terminado, el sol muy claro no apanecerá. Confía siempre en Jehová, en nada te faltará. Confía siempre en Jehová, en nada te faltará. Confía siempre en Jehová, en nada te faltará. Después de haberla disfrutado, compartimos el escrito tomado de la mesa de fe, la página 88. Hoy es 23 de mayo. Confiar en Dios, confiar en Dios es creer en Él, es estar seguros de que existe, que es completamente real, aunque no lo podamos ver. Confiar en Dios es esperar que hará lo que ha prometido hacer, pero sabiendo que lo hará en su tiempo, no en el nuestro, porque sólo Él conoce todas las cosas y cuando es mejor actuar. Confiar en Dios es caminar tranquilos por la vida, aunque todo parezca que va a sucumbir cuando arrecia la tormenta y los vientos son más fuertes, espera de Dios la bonanza. La confianza en Dios nos hace optimistas, intrépidos, decididos, tenaces y perseverante, desechando todo desánimo, luchando con fuerzas para lograr lo que queremos. La desconfianza, la duda y la falta de fe te hacen un hijo de Dios apocado, sin voluntad de actuar ni de hacer algo para lograr el objetivo deseado. La fe, la seguridad, la entrega y la acción son necesarias en los hijos de Dios que luchan, se esfuerzan por llegar a la meta final porque han aprendido a confiar en Dios. Escrito por Migdalia Ayala, que les parece interesante y el mayor de los regalos que podemos tener es la fe, esa confianza plena, sin temor a equivocarnos. Y sí, yo creo que muchos, especialmente en la tierna edad, en la juventud, nos hemos preguntado si realmente existe Dios. Y bueno, yo pienso que lo que debemos hacer si tenemos esa duda es preguntárselo a él mismo. Señor, manifiéstate, revelate a mí, porque tú sabes que en mi corazón hay duda, pero tú que eres amor y misericordia, muéstrame tu gracia. Y te aseguro que el Señor no te va a dejar en la duda, te va a aclarar y te va a hacer sentir su poder y su presencia, porque lo más hermoso que nos puede suceder es confiar en él. Vamos a compartir la base bíblica, el Salmo 18, desde el versículo 1 hasta el 6. Este Salmo es de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. El día que lo libró Jehová de mano de todos sus enemigos, estaba en luchas el siervo de Dios, y lo libró también de manos de Saúl, y él, inspirado, glorificaba a Dios, y comenzó diciendo, Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová mi roca, mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon los lazos de la muerte, y los torrentes de la destrucción me atemorizaron. Los lazos del Seol me han rodeado, y me tendieron redes de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde el templo, y mi clamor llegó hasta sus oídos. Que el Señor reciba la gloria. Y bueno, para los que conocemos un poquito de la historia de este rey, estamos claros en lo que él está expresando, esa gratitud a Dios, porque sí, estuvo, como dice el Salmo, en valles de sombra de muerte, porque era perseguido. Y nada más y nada menos que por el rey, imagínense, no era cualquiera que lo perseguía y le quería quitar la vida, pero hay una porción de la palabra que dice que Saúl lo buscaba, pero Jehová no permitió que lo encontrara. Qué bendición, porque Jehová lo guardaba, lo escondía de aquel que le quería dañar. Qué interesante y qué bueno es aprender a confiar en nuestro Dios. Y esto queda para nosotros como un ejemplo, que hay batallas, y puede ser que el corazón se llene de miedo, porque David confiesa que él tenía miedo, porque se veía rodeado de sus enemigos. ¿Acaso no es triste la vida cuando no sabes de quién es que te tienes que cuidar? Porque no sabes quién es el enemigo, puede ser que te esté mostrando una buena cara y amistad, comprensión, pero que no sea real. Y bueno, no era fácil para David y también para todos los que le rodeaban, porque era el rey el que quería información, quería la cabeza de David. Pero en todo fue librado este siervo, porque puso toda su fe, toda su confianza en Dios. Confiar en Dios es lo mejor y lo más inteligente que podemos hacer. Quizás estés pasando por una terrible enfermedad, por un terrible problema que no le ves salida, que todo lo que ves es el fracaso. Pero Dios en su amor y en su misericordia, con su oído atento a tu voz, a tu clamor, si tú pides su ayuda, de seguro que de la manera que ni tú ni yo nos imaginamos, él abrirá puertas y te dará la salida a toda necesidad y aflicción que tengas que pasar en tu vida. Dios te bendiga y que ese corazón se llene de la confianza y seguridad que viene de Dios. Ocupémonos en hacer su voluntad, en deleitarnos en su palabra, porque en su palabra encontramos fortaleza, encontramos los testimonios de aquellos valientes que en medio de la prueba y de la lucha salieron triunfantes y victoriosos. Les invitamos para este día a leer Job, los capítulos 31 hasta el 33. Dios nos bendiga y pedimos que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo. Hasta mañana.